Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Es un placer para el Grupo Cantamar, pues, estar presente en este tipo de actividades, pues, a nosotros nos llena de mucho orgullo, mucho placer, difundir nuestra música. El primer tema que vamos a interpretar se llama el piangüero. Ustedes saben que los piangüeros se levantan a las 3, 4 de la mañana, agarran su panguita, su barca, y se van a los manglares, ahí meten la mano en el ñangal. El ñangal es el barro negro, ahí sacan la piangua. Esta es la historia de los piangüeros. También hay mujeres piangüeras, dice así. Con el sol a sus espaldas, van cruzando el ancho mar. En busca de aquel sustento, Dios se llama a libertad. que llegarán, que llegarán, que llegarán, que llegarán, que llegarán, que el sustento de milagrón y luz, asichando su cuerpo, con barro negro y sal, que se debe pintar. que llegarán, 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 que En la gloria final, en el día más, en el día más. Con él sobre las sus espaldas, van cruzando el ancho mar. En busca de aquel sustento, que a su clama alimentar. En llegar al mar, en el suplido de milagrones, acechando su hueco con marrón negro y sal. En el suplido de alimentar. De acuerdo, que pintas tu hueco de negro, que metes tus manos sin miedo, para encontrar su alimentar. De acuerdo, las horas te pasan en vuelo, el sol que se oculta a lo lejos, en la gloria final, en el día más. Hay en el manglar, hay en el manglar, hay en el manglar. El de Agüero.